Querido Sagitario, ya llegó tu momento y como siempre estoy muy feliz porque recuerda que el mensaje que llega para ti también llega para mí. Esta semana estamos trabajando con el tarot de los ángeles de la guarda. Este tarot es magnífico y tu ángel de la guarda es el que te va a entregar este mensaje. Mientras voy preparando esta energía a que llegue a ti, déjame presentarme. Soy Betty Villalba, fundadora de Mystical Academy y creadora del programa ELCA, experta lectora en cartas angelicales. De verdad, esta es una energía bonita el saber que te encanta leer las cartas, pero que ahora vas a poder hacerlo de manera profesional si entras en el programa ELCA. Más información debajo de este video. Sin más ni más, a ver qué mensaje llega para ti. Decisiones justas. A ver, tu ángel de la guarda sabe que estás preocupado, pero no tienes por qué preocuparte. Mantente firme, déjate iluminar por la luz divina y todo irá bien. No subestimes ningún detalle y solo el perdón puede traerte mucha paz. A ver. Sagitario, relájate. Es momento, dicen los ángeles, más bien tu ángel de la guarda, perdón, que te pongas en paz. Que entregues toda esa preocupación porque todo sale a favor tuyo. Si este mensaje te hizo clic, queridos Sagitarios, pues mándame un comentario porque recuerda que te leo en todos los comentarios. Soy Betty Villalba y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.